En medio, todo el accionar de Vendimia Solidaria, algo que no es nuevo, algo que lleva años aquí en la provincia de Mendoza, con distintas actividades, ayudando a los sectores más carenciados de Mendoza. Y en esta oportunidad Vendimia Solidaria también se refuncionaliza pensando justamente en poner de manifiesto la solidaridad al servicio de los que menos tienen. ¿Qué tenés que tener en cuenta? Que este año habrá tres obras para las cuales se va a aportar, y una de esas obras es esta que te estamos mostrando, la ampliación del Centro de Salud número 7-323 de Villaseca en Maipú. El objetivo es obtener un espacio físico para realizar actividad física a los pacientes de enfermedades crónicas no transmisibles que concurren para su atención médica al Centro de Salud. Y además complementando la atención primaria de salud con un equipo interdisciplinario, médicos, nutricionistas y profesores de educación física para poder corregir y reeducar hábitos saludables, lo que implica tener en cuenta contextos particulares, es decir, situación socioeconómica de las familias y las posibilidades físico-motrices. Noticiero 7 pudo dialogar con Fernanda Lacoste, subsecretaria de Gobierno del Departamento Maipú, y también con Betty Gómez, una vecina, que esto contaban ante nuestras cámaras. Este proyecto de ser parte de esta vendimia solidaria, donde intentamos construir un centro comunitario con un abordaje mucho más amplio del que hacemos en este centro de salud, que más allá de que es un centro de salud donde tenemos muchas disciplinas, donde atendemos a mucha de la población de acá de Villaseca, bueno, queremos ampliarnos con una mirada mucho más social. Va a permitir justamente otras disciplinas que, a raíz de lo que nos dicen acá los profesionales que atiendan en este centro de salud, necesitamos otro tipo de abordajes, que tienen que ver con cómo se mueve nuestro pueblo acá en Villaseca. Tiene que ver con capacitación, tiene que ver con actividad física, tiene que ver con un abordaje que tiene, entendemos, la salud desde una mirada más social. Lo que vamos a hacer es habilitar luego del domingo una línea telefónica o vamos a transmitir algún WhatsApp, donde se puedan seguir recibiendo donaciones. Recibo, hago la contención, digamos, del paciente que viene con dificultad, tratamos siempre de solucionar, de llegar al problema y ayudarlo, obviamente, derivarlo donde corresponde. Que esto haya sido elegido Villaseca para esto es genial, es genial. A nosotros nos viene re bien, vamos a tener contención para todos en todas las áreas. Contención para nuestros jóvenes, que es lo que vemos en la calle, que a diario yo acá como vecina los veo en la calle sin nada. Falta el amor de los mendocinos, la verdad que sí. Gracias. ¡Gracias! Gracias.